Amados hermanos, la señal visible, la más notoria del día de Pentecostés, fue el fuego. El libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo segundo, nos cuenta lo que sucedió en aquella ocasión. Unas lenguas como de fuego bajaron y se posaron sobre los apóstoles. Entonces, ese fuego, fuego que calienta, fuego que limpia, fuego que transforma, fuego que purifica, fuego que hace nuevas las cosas, es la imagen que Dios ha querido utilizar para indicarnos la acción bendita de su Divino Espíritu. Y por eso, en esta enseñanza vamos a compartir un poco sobre el fuego. Vamos a aprender sobre el fuego. Y vamos a aprender por qué necesitamos ese fuego para descubrir también cómo ha sido compasivo Dios al regalarnos una nueva efusión de Espíritu en la Iglesia, especialmente desde hace 50 años. Me gusta mucho lo que nos ha enseñado, lo que nos ha enseñado, lo que nos ha recordado Marina. No es que seamos dueños del Espíritu Santo, claro que no. No somos dueños, no tenemos el monopolio del Espíritu Santo. Pero tampoco podemos negar lo que el Divino Espíritu ha hecho en nuestras vidas. Porque eso sería quitarle la gloria a Dios. Entonces vamos a hablar de ese fuego del Espíritu, vamos a aprender de ese fuego. Y para ello, nuestra primera guía la tomamos de un santo muy sabio, que es también un sabio muy santo. Se llama Santo Tomás de Aquino. Santo Tomás de Aquino, uno de los grandes teólogos de la Iglesia, nos enseña lo siguiente. Nos enseña que en el ser humano hay dos grandes capacidades o facultades, que son las que nos caracterizan como seres humanos. Esas son el conocimiento, el conocer por una parte, y luego el querer, la voluntad. La inteligencia y la voluntad son las dos grandes características de nosotros, los seres humanos. A través de la inteligencia, nosotros traemos el mundo hacia nosotros. A través de nuestra capacidad de conocimiento, traemos lo que está afuera, adentro. Porque llegamos a entender cómo son las cosas, cómo son las personas, cómo funciona el mundo. Eso lo descubrimos por medio de la inteligencia. Observando también a otros, aprendemos cómo es el ser humano. Pero además de la inteligencia, tenemos otra facultad, otra capacidad, que es la voluntad. Y nos enseña Santo Tomás que la voluntad funciona en cierto sentido en la vía contraria. Si por la inteligencia traemos el mundo hacia nosotros, podemos decir que la voluntad es como un impulso que nos lleva hacia aquello que nos gusta, aquello que apetecemos, aquello que amamos. La inteligencia, entonces primera idea de esta enseñanza. La inteligencia trae el mundo hacia mí, la voluntad me mueve hacia aquello que yo busco. En cierto sentido, repito, se complementan. ¿Por qué esto es importante? ¿Por qué este dato es importante? Es importante porque el misterio de la voluntad empieza en lo más profundo, en las raíces de eso que la Biblia llama el corazón. El misterio de la inteligencia es muy grande. Por algo, los filósofos de todos los tiempos han gastado tanto de su propio talento, queriendo comprender qué es eso de conocer, cuál es la verdad, cuál es la realidad, qué es el lenguaje. Esas preguntas son muy profundas. Son las preguntas para explorar lo que es la inteligencia. Pero la voluntad es todavía más misteriosa. Porque si la raíz de la inteligencia está afuera, en lo que percibimos, en los sentidos, la raíz de la voluntad está en el corazón. Está en el interior de cada uno de nosotros. Y por eso, las raíces de la voluntad se escapan incluso a nuestra propia mirada. Resulta difícil encontrar cómo podemos visitar las raíces de la voluntad. Es decir, ¿por qué queremos lo que queremos? ¿Por qué a veces no logramos querer lo que incluso la misma inteligencia nos muestra que es lo mejor, lo más conveniente? Demos un par de ejemplos para que se comprenda cuál es el misterio del que estamos hablando. Pensemos en la persona que es víctima de una adicción. Una persona que tiene una adicción. Por ejemplo, es adicto al alcohol. Es adicto al juego. La persona que es ludópata. Una persona que es adicta al juego. Trabaja, se esfuerza, gana con muchísimo esfuerzo el dinero. Pero hay algo que le mueve hacia el casino. Y desperdicia en las máquinas, tragamonedas, en la ruleta, en el blackjack o en lo que sea. Desperdicia ese dinero. Pero la persona no puede contenerse. La persona está como encadenada. Eso es lo misterioso de la voluntad. Porque repito, según el esquema, según el pensamiento de Santo Tomás, la inteligencia trae el mundo hacia mí. Por eso la inteligencia es difícil de explorar, pero no tan difícil como la voluntad. Porque la voluntad tiene que ver con las raíces del propio ser. Entonces la persona adicta se da cuenta que está destruyendo su vida, su pareja, su familia. Se da cuenta que está destruyendo su futuro. Y sin embargo no logra parar. No puede detenerse. ¿Qué es lo que hace que esa persona no pueda detenerse? ¿En dónde están las cadenas del corazón? Esa es una manera de plantear esta pregunta. Por eso dice el profeta Jeremías en el capítulo 17. Nada más falso y enfermo que el corazón. ¿Quién lo entenderá? Porque las raíces de la voluntad se hunden en ese misterio. Todavía es más misterioso el corazón por el hecho de que uno le puede preguntar a otra persona sobre lo que quiere, sobre lo que pretende, sobre sus intenciones. Y las personas nos pueden decir cosas hasta donde ellas mismas se conocen o hasta donde quieren que nosotros las conozcamos. La gente puede decir cosas. ¿Pero nos están diciendo la verdad? ¿Será que realmente se conocen? ¿Será que realmente tienen una respuesta para eso que les estamos preguntando? Hay muchas personas que engañan sobre sus verdaderas intenciones. Hay muchas personas que se engañan a sí mismas. Porque repito la frase que está en el profeta Jeremías. Nada más falso y enfermo que el corazón. ¿Quién lo entenderá? ¿Cómo podemos asomarnos a las raíces del corazón? Es muy difícil. Muchas personas no se dan cuenta. No logran esclarecer por qué obran como obran. Hay muchas cadenas que nosotros llevamos y no sabemos que llevamos. Por ejemplo, piensa en el poder que tienen los miedos. Piensa en el poder que tienen las modas. Piensa en el poder que tienen los vacíos. Las heridas. Muchos de nosotros tenemos graves heridas. Graves, profundas heridas. Muchos de nosotros tenemos grandes vacíos en nuestro corazón. Vacíos que ni siquiera nosotros conocemos porque es muy difícil conocer el corazón. Es extraordinariamente difícil. Nosotros no conocemos nuestro propio corazón. Y entonces, ¿qué sucede? Que cuando una persona no conoce los abismos, los vacíos que tiene, tampoco se da cuenta por qué está obrando como está obrando. Te voy a dar un ejemplo. Piensa en el caso de una muchacha. Digamos una joven. Tiene veintitantos años o treinta años o treinta y tantos años. Esta mujer, esta mujer parece que siempre repite la misma historia. Uno habla con ella y es una persona que está, decepcionada de sí misma, decepcionada de la vida. No sé por qué, dice ella, no sé por qué me pasa siempre lo mismo. Y uno le pregunta, ¿y qué es lo que te pasa siempre? Y ella dice, parece que siempre me meto con quien no debería meterme. Primero tuve un novio que era violento, era celoso, era una persona insoportable, era agresivo, me maltrataba. Un día se me quedó el celular en mi casa, me fui para el trabajo, ya no podía devolverme. Cuando volví a la casa, encontré veintitrés llamadas perdidas de este hombre, me había dejado una cantidad de mensajes, en los últimos mensajes me insultaba, ¿a dónde te has metido? ¿Con quién estás? ¿Con quién me la estás jugando? Y empezó a insultarla y a insultarla. Yo le dije, así no me puedes tratar. Y él me dijo, usted no merece que yo la trate de otra manera. Me humilló, me despreció, me botó a la basura. Ese fue mi primer novio. Finalmente tuve que terminar con él. Y entonces vino mi segundo novio, un boxeador profesional. Este era más celoso que el primero, era más violento, usaba drogas de vez en cuando, una vez estaba tan lleno de ira que yo pensé que me iba a matar, le dio una trompada a una puerta, traspasó la puerta, se despedazó la mano, tuvimos que llevarlo a la clínica, tuvieron que sacarle, tuvieron que ponerle puntos en esa mano. Mi tercer novio fue lo mismo, mi cuarto novio fue lo mismo. Y entonces, esta mujer se pregunta, ¿por qué yo siempre estoy repitiendo las mismas historias? Ella misma no entiende. Ella misma no sabe por qué le pasa eso. Resulta que se pone uno a conversar con la persona, o tal vez un buen psicólogo, tal vez un buen consejero, se pone a conversar con ella. Y en muchos casos, la respuesta está en la familia, en muchos casos. ¿Cómo era tu papá? Bueno, mi papá viajaba mucho, lo veíamos muy poco en casa, y cuando llegaba a la casa, casi siempre, estaba agotado, estaba de mal genio. de vez en cuando nos llevaba unos regalos, a él le encantaba llevarnos regalos, y el día que por fin podíamos tener un paseo en paz, yo sentía que ese era como el cielo, pero eso duraba muy poquito. Al año teníamos uno o dos días de felicidad, de resto mi papá era una persona agresiva, y yo siempre, yo siempre pensé, tengo que hacer algo, si yo me porto bien, por fin mi papá me va a querer. Mira esa frase, si yo me porto bien, por fin mi papá me va a querer. Ella misma, mientras, está recorriendo todas esas relaciones, con esos novios, ella misma no se da cuenta del vacío que tiene, no se da cuenta. Pero en el fondo, en el fondo decimos, todo su comportamiento, parece que depende de qué, de esa mala relación que tuvo con el papá. Y en el fondo, lo que ella sigue buscando, no es un esposo, ni un compañero para el camino, ni un padre para unos hijos, ella lo que sigue buscando, es un papá que le diga, hija que bien lo has hecho, eso es lo que ella sigue buscando. Ella sigue buscando la aprobación de un papá, ella sigue buscando un papá, que por fin tenga una palabra dulce, una palabra cariñosa, pero en el fondo, por eso también sigue buscando, esa clase de relaciones, porque en esos hombres agresivos, agresivos en esos hombres serios, en esos hombres amargados y violentos, ella sigue viendo al papá, y ella sigue todavía en su mismo combate de la adolescencia, sigue tratando de ganar la batalla, para que al fin el papá la pueda querer. Esa es la situación de ella. Pero eso no se da cuenta ella, y ella lleva años repitiendo historias, y pasando de unos brazos a otros, y a veces de una cama a otra, y sin embargo, todavía no se ha dado cuenta del problema. Ese es el misterio de la voluntad, queridos hermanos. Ese es el misterio del corazón, y uno no conoce su propio corazón. No sé cuántas personas estamos aquí, somos varios centenares, gracias a Dios, bendito sea Dios, que la respuesta ha sido preciosa, para esta convocatoria, para este congreso de apertura, del aniversario de la renovación carismática, gracias a Dios. Pero, te puedo asegurar, que así como hay centenares de personas aquí, así también hay centenares de historias, porque esto pasa con las mujeres, esto pasa con los hombres, esto pasa con los niños, esto pasa con los adultos, esto pasa con todos nosotros. Muchas veces uno no se da cuenta, a quien está tratando de contentar, porque la mujer de la historia, que les acabo de contar, es una mujer que ya enterró a su papá hace tiempo, y sin embargo, ella sigue todavía, tratando de contentar a un papá, que ya se murió, pero ella sigue, ella sigue en su historia, ella sigue todavía en la misma búsqueda, te das cuenta, así es el corazón humano. Muchos hombres, hemos crecido con la idea, de que el hombre tiene que ser fuerte, y tiene que ser el proveedor, de todos los recursos de la casa, y si un hombre no es capaz de proveerlo de la casa, quiere decir que es, poco hombre, ese no es verdadero hombre, porque un verdadero hombre, es el que provee, y responde en la casa. Entonces imagínate, un hombre que tenga esa idea, y seguramente muchos, la han tenido, la hemos tenido, un hombre de esos, puede pasar, por bastante, bastante dificultad, y sabes por qué, puede pasar por enorme dificultad, porque resulta que, a veces no logra el trabajo que quisiera, a veces está reventando, su cuerpo de esfuerzo, está trabajando horas extras, está aguantando humillaciones, de un patrón, injusto, pero él, está tratando, de reunir suficientes dólares, para demostrarle, a la esposa, y a los hijos, vean que si soy capaz, está tratando, de demostrar eso, pero si nosotros habláramos, con esa mujer, con la esposa de él, es posible que ella dijera, en el fondo yo no soy, una persona tan exigente, para mí está primero, que él tenga paz, y que todos tengamos paz, en la casa, así no podamos hacer, todo lo que quisiéramos, ni darnos todos los gustos, que quisiéramos, para mí lo importante, no es en primer lugar, el dinero, pero este hombre, tiene dentro de su propia cabecita, tiene dentro de su corazón, ese condicionamiento, y ese condicionamiento, es yo debería, llevar más plata a la casa, yo debería proveer mejor, yo debería ser más fuerte, yo debería aguantar más, el corazón humano, que misterio, y lo más misterioso, te repito, del corazón humano, que es, lo más misterioso, es que ni uno mismo, lo conoce, uno mismo no se da cuenta, porque uno mismo, no se da cuenta, de las ideas, que tiene ya metidas, muy adentro, uno mismo, no se da cuenta, uno mismo, no se da cuenta, de los miedos, que tiene, uno mismo, no se da cuenta, de las mentiras, en las que uno se ha metido, uno mismo, no se da cuenta, de las decepciones, y del poder, que las decepciones, ha dejado el poder que las decepciones han tenido en la vida. Ahí termina esa primera parte de nuestra enseñanza. Esa primera parte se llama el gran misterio del corazón humano. Y eso demuestra muchas cosas. Porque eso demuestra, por ejemplo, por qué es tan difícil para nosotros cambiar. Y sobre todo eso demuestra por qué resulta prácticamente imposible cambiar cuando otras personas simplemente nos dicen que cambiemos. Pasemos a la segunda parte. En la segunda parte vamos a referirnos a lo que es la ley de Moisés. Vamos a hablar de la ley. Y vamos a descubrir por qué en la Biblia hay dos partes. ¿Te acuerdas que la Biblia tiene Antiguo Testamento y... ¿Por qué siendo tan perfecta la ley de Moisés? Porque la ley del Señor, dice el Salmo, la ley del Señor es perfecta y es descanso del alma. El precepto del Señor es fiel e instruye al ignorante. ¿Por qué si la ley del Señor es perfecta? ¿Por qué si son tan bellas las enseñanzas y tan sabios los preceptos del Señor? ¿Por qué no era suficiente esa ley para restituir una plena relación de amistad entre Dios y el hombre? ¿Qué fue lo que le faltó a la ley? Eso es lo que vamos a ver ahora. Nuestra primera parte fue el misterio del corazón humano. El gran misterio del corazón humano. El segundo punto es la ley. ¿Y qué es lo que vamos a decir con respecto a la ley? Atención. Efectivamente, como lo afirma San Pablo, la ley es maravillosa, la ley de Dios es sabia, lo que Dios nos manda es perfecto, en todo eso estamos perfectamente de acuerdo todos. La ley del Señor es maravillosa, es sabia, pero tiene un pequeño problema, que es una gran limitación. Y es que la ley del Señor está afuera de nosotros. Y el problema del ser humano está no afuera, sino adentro. ¿Cómo llama la Biblia a esa zona interior? ¿Cómo la llama? ¿La llama cómo? Por ahí lo dijeron, diga duro. El corazón. Cuando la Biblia habla del corazón, no está hablando solo de los sentimientos. Está hablando de todo ese mundo interior, que incluye las decisiones, los proyectos, las búsquedas, los afectos, los miedos. En general, todo aquello que uno suele descubrir, cuando uno camina en el silencio, y cuando uno tiene un buen rato de soledad. Lo que uno descubre, en un momento de profunda y sincera soledad, lo empieza a aproximar hacia lo que es el corazón. Y el pueblo de Israel efectivamente pasó por tiempos de silencio y soledad. ¿En qué época? Sobre todo cuando tuvieron que caminar por? Por el desierto. Hay una relación muy profunda entre el desierto y el corazón. Porque si bien uno es capaz de aparentar muchas cosas frente a otras personas, cuando llega verdaderamente el silencio a nuestra vida, cuando llega la soledad, es decir, cuando llega el desierto, uno tiene más posibilidades de acercarse hacia lo que es de verdad el propio corazón. Y en el desierto, donde se revelaron todas las soberbias y las rebeldías del pueblo de Israel, en el desierto fue donde Dios les dio la ley. Ley preciosa, ley sabia. Pero esa ley preciosa y sabia, tiene ese pequeño defecto que es esa gran limitación. La ley está afuera. O sea, la ley me puede mostrar, pero la ley no me puede impulsar, la ley no me puede cambiar, la ley no hace distinto mi corazón. La ley me muestra lo que yo debería hacer, la ley me muestra como yo me debería volver, lo que yo tendría que hacer, pero la ley, la ley no me muestra como puedo llegar allá, como puedo cambiar yo, como puedo querer eso. Y resulta que el poder, el gran poder, del pecado, no está en el conocer, está en el querer. Santo Tomás de Aquino nos dice que tenemos esos dos grandes rasgos, esas dos grandes capacidades o facultades en el alma humana, el conocer y el querer, pero las grandes enfermedades están sobre todo en el querer y la ley no me cambia el querer. acuérdate lo que hemos dicho del problema de la persona adicta, la persona adicta se da cuenta, el conocer lo tiene todavía vivo. es verdad que se llega también a unos extremos de corrupción en los que el mismo conocer también se enferma y por decirlo así, se pudre, eso también pasa. pero en general el problema está mucho más en el querer que en el conocer y la ley no toca a fondo el querer. por eso hay que leer por favor en uno de los descansos que tengamos asómense a los capítulos 36 y 37 del profeta Ezequiel y lo que vamos a encontrar en los capítulos 36 y 37 de Ezequiel es la promesa de un nuevo comienzo. Por ejemplo, dice el Señor escribiré mi ley en sus corazones y les daré un corazón nuevo infundiré en ustedes un espíritu nuevo. Ahora entendemos por qué es indispensable la acción del Espíritu Santo porque es que a base de leyes y de consejos no cambia el interior de las personas y lo que necesitamos es que cambie el interior de la persona lo que necesitamos es que cambie el querer de la persona. lo mismo pasa en nuestra sociedad también en nuestra sociedad a veces se cree que todo se puede solucionar con leyes vamos a sacar otras leyes vamos a aumentar el tiempo de cárcel vamos a encerrar más gente en la cárcel el problema no es ese el problema no es ampliar las cárceles aumentar las penas aumentar los organismos de vigilancia el problema está adentro el problema está en el querer de las personas fíjese lo que está pasando en muchos lugares incluyendo muchos de nuestros países para controlar el problema de la delincuencia pues vamos a tener la policía y para controlar la corrupción en la policía que hacemos pues vamos a tener super policías que controlen a los policías y cuando llegue la corrupción de los super policías entonces vamos a tener mega super policías que controlen a los super policías que controlarán a los policías ese es el problema ese es el problema grave que estamos enfrentando en muchos países que se supone que al poder ejecutivo lo debe vigilar el poder legislativo pero resulta que el poder legislativo también se corrompe y entonces quien vigila al poder legislativo finalmente se supone que el último órgano de vigilancia y de conocimiento que tiene la sociedad es el periodismo son los medios de comunicación se supone que finalmente son los medios de comunicación los que van a ayudar a destapar la corrupción que haya en un sitio o en otro sitio pero hace rato que eso tampoco funciona porque resulta que los medios de comunicación también necesitan sobrevivir afiliándose a los grandes centros de poder político y económico entonces uno sabe perfectamente que si uno enciende la televisión y va a ver el noticiero de Fox Fox News uno sabe que línea va a llevar Fox News y si uno va a ver CNN uno sabe cual es la línea de CNN entonces estos problemas aunque tienen que ver con tiempos bíblicos son siempre problemas reales problemas que nos afectan a nosotros mismos porque resulta que el corazón humano no cambia desde fuera entonces vamos a aumentar la policía bien aumentamos el volumen de policía y resulta que hay gente que empieza a atacar a la policía porque consideramos que la policía es injusta entonces vamos a atacar a los policías y vamos a matar a los policías y si me matan a mi matando policías pues que me maten a esos niveles de agresión se ha llegado en algunos lugares de los Estados Unidos de América ese no puede ser el camino fíjate como estos son problemas que aparecen en la Biblia pero que aparecen en la vida en otra escala es exactamente lo mismo que sucede también en una familia muchos papás simplemente ya no saben que hacer con los hijos que hago con este hijo yo quiero que mi hijo sea una persona responsable que obre por convicciones quiero que sea una persona sana y que sepa escoger sus amistades quiero que sea un hombre o una mujer de bien eso es lo que yo quiero pero ya no sé cómo más hacerle ya no sé qué hacer porque si le amenazo entonces que soy muy violento si le voy a dar no sé como algún premio como algún estímulo no pretenda sobornarme papá si trato de volverme amigo suyo entonces cree que le estoy aprobando todo entonces ya no sé si ser amigo ya no sé si premiarlo ya no sé si castigarlo he intentado todo ya no sé qué hacer esta es la realidad que viven muchos papás ya no sé qué hacer con mi hijo ya no sé ya no sé por dónde ya no sé por qué porque tenemos la misma limitación de la ley de Moisés la ley de Moisés es sabia pero la ley de Moisés está afuera y el problema está adentro necesitamos algo que se meta con el corazón humano ahí termina la segunda parte de esta enseñanza que fue muy cortica no te puedes quejar la primera parte era el misterio del corazón humano la segunda parte es las limitaciones de la ley de Moisés que son las mismas limitaciones que viven los Estados Unidos de América que son las mismas limitaciones que vive mi país Colombia Colombia es de los países que tiene más órganos de control que ustedes se puedan imaginar entonces está el gobierno pero hay una hay un departamento que se llama la Contraloría que tiene que vigilar el manejo del dinero la Procuraduría tiene que manejar o tiene que vigilar el comportamiento de los funcionarios pero resulta que si el Procurador se excede entonces se necesita alguien que vigile al Procurador y luego hay otro que tiene que controlar al que vigila al Procurador y luego hay otro que tiene que mirar que está haciendo el que controla al que vigila del que procura del que y como dicen en mi país y al final todos roban no sé si eso pasa en otros países no sé no pasa cierto en ninguna otra parte pasa es un problema que tiene solamente solamente Colombia es el único país que tiene esa clase de problema fíjate que los problemas de la Biblia son los problemas de la vida la ley está afuera y el problema está adentro así de sencillo llevamos dos partes usted no se me pierda por favor en esta enseñanza primera parte el misterio del corazón humano segunda parte las limitaciones de la ley la tercera parte es muy interesante la tercera parte esta enseñanza hay algún camino para llegar a ese centro a esa casa interior que se llama el corazón hay algún camino para llegar allá respuesta si 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 hay un camino pero es un solo camino uno solo solo hay una una llave que es capaz de ir abriendo puertas hasta llegar al centro mismo del ser humano esa única llave esa única llave cual será por ahí lo están diciendo cual es el espíritu santo bueno esta gente va que corre al espíritu que bien oye que bien allá vamos a llegar allá vamos a llegar pero en general en general al corazón se llega a través de a través de nada no lo dicen están demasiado piadosos aquí acuérdese que no todo el mundo está metido en la renovación carismática al corazón humano se llega a través del amor a medida que una persona se va sintiendo amada va descubriendo su propio corazón o sea lo empieza a conocer y lo va dando a conocer empieza a tener algún poder sobre él y sobre todo le otorga poder sobre él a quien le ama por eso el arma más peligrosa la más fuerte del mundo no es la bomba nuclear o la bomba de hidrógeno el arma más poderosa es el amor eso nos muestra por ejemplo el libro de los jueces en la historia de un hombre que era sumamente fuerte ese hombre se llamaba Sansón y resulta que Sansón que era muy fuerte sin embargo fue derrotado fue derrotado ¿por qué? por el amor por el amor de una mujer esa mujer se llamaba Dalila el amor entonces la tercera parte de esta enseñanza quiere enseñarnos quiere dejar muy claro lo siguiente solo hay una llave que va abriendo puertas porque es que el ser humano como lo comparó Santa Teresa de Jesús es como un castillo y en ese castillo hay distintos niveles y distintas recámaras y hay sectores que están más adentro de nosotros y ya he dicho antes hay sectores que ni uno mismo parece que conoce pero la llave que va abriendo puertas es la llave del amor solo que por favor entendamos hermanos que cuando hablamos aquí de amor hablamos no solamente del amor de pareja no solamente del amor romántico no solamente del amor sensual saberse amado es muchas cosas a veces saberse amado es saberse comprendido saberse entendido saberse apoyado saberse sanado el amor es el que va abriendo esas puertas el amor es el que va llegando hasta ese corazón y por eso es muy difícil que una persona se conozca a sí misma si no es amada porque la persona que no es amada realmente no entra a explorar su propia capacidad de amor la persona que no es amada vive en la superficie de sí misma y se atiene a las necesidades más imperiosas más inmediatas como pueden ser las necesidades de supervivencia o de placer o de poseer esa persona vive en la superficie de sí misma pero cuando una persona empieza a ser realmente amada cuando una persona de verdad es amada esa persona se ve obligada a entrar en sí misma y por eso no es extraño que la persona que se enamora de repente se sienta como asombrada de aquellas cosas de las que es capaz yo no sabía que yo era capaz de todo esto el amor no solamente te hace capaz de muchas cosas sino que te capacita para que conozcas tu propia capacidad es el amor el que va abriendo esas puertas es el amor el que va haciendo que la persona se dé cuenta de eso y es el amor el que despierta entonces la verdadera la sublime generosidad en las personas una vez más tengo que advertir no solamente es amor de pareja a veces puede ser el amor por la libertad puede ser el amor por la patria puede ser el amor por los hijos puede ser el amor por los amigos hay distintas versiones hay distintas posibilidades del amor pero lo que está claro es que el amor es la llave que va abriendo esas recámaras hacia el centro del corazón humano y cuanto más intenso cuanto más fuerte cuanto más perseverante cuanto más perfecto es ese amor más puertas puede abrir los distintos amores que nosotros conocemos en esta tierra abren algunas puertas algunas pero dejan sin abrir muchas otras por ejemplo yo puedo sentir que amo profundamente a mi equipo de fútbol o que amo un partido político pero si me dicen estás dispuesto a matarte por tu equipo hombre tampoco tampoco hasta ella tampoco esa misma persona en cambio le dicen estás dispuesto a matarte por tu hija si la vieras realmente en peligro si ves que la única manera de salvarla a ella es poniendo tu propia vida en peligro lo harías y tal vez la persona dice por mi hijita si lo hago por ella si que lo hago por mi hijo si lo hago ves o sea que hay niveles en el amor y hay amores que abren muchas puertas pero no las abren todas cuáles son las puertas más interiores cuáles son las puertas más profundas son las puertas que tienen que ver con las siguientes palabras para quienes están tomando sus apuntes son las puertas que tienen que ver con el resto de mi vida mi tiempo todo mi tiempo son las puertas que tienen que ver con mi cuerpo todo mi cuerpo son las que tienen que ver con mi felicidad son las puertas que tienen que ver con la donación de mi mismo Jesús dice nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos las puertas más profundas son esas estoy dispuesto a entregar mi vida estoy dispuesto a entregar mi tiempo estoy dispuesto a entregar mi cuerpo estoy dispuesto a entregar mi futuro estoy dispuesto a entregar mi seguridad esas son las puertas más profundas y esas puertas no se las entregamos a cualquiera esas no las vamos dando a cualquiera esas no las entregamos fácilmente porque realmente sentimos que ahí estamos nosotros mismos eso es eso realmente es darme yo hay personas que nunca han llegado verdaderamente a enamorarse no han llegado a enamorarse es decir hay personas que han conservado incluso diría yo desde su infancia cerradas oxidadas enmohecidas esas puertas realmente nunca aprendieron por quien darse han vivido en la superficie de los placeres inmediatos las necesidades inmediatas las conveniencias inmediatas han vivido al garete de las modas los miedos los vacíos los prejuicios pero no han llegado a conocer eso que es profundo en su vida no han llegado a eso y sin embargo hay algo dentro del corazón humano que nos empuja a llegar allá porque acuérdate lo que hemos dicho la persona que no ha llegado a ese nivel en el fondo tampoco se conoce a sí misma esa persona en el fondo no sabe quien es esa persona no conoce de lo que es capaz por eso la persona que se enamora que verdaderamente se enamora de una causa noble que se enamora de algo que vale la pena o que se enamora de alguien pero de verdad se enamora de repente siente como una especie de vértigo de asombro yo no sabía que yo era capaz de esto yo no sabía que yo era capaz de esto la persona siente como un vigor en realidad no es que ese vigor se lo esté dando el amado o la amada en realidad ese vigor ya estaba ahí pero había que descubrirlo se necesitaba alguien que descifrara la clave de esa zona más profunda de mi vida es el amor el que va abriendo bueno ahí termina la tercera parte esto va por orden y siempre estamos haciendo resúmenes porque queremos que la enseñanza quede lo más clara posible primero el misterio del corazón humano que uno mismo ni siquiera conoce uno no sabe que cuantos miedos tiene cuantos vacíos segundo la ley de Moisés no funciona porque no funciona al final porque está afuera y el problema está adentro tercero como se llega a ese adentro se llega a través del amor se llega a través del amor cuarto nos damos cuenta que ese nivel de amor supone una donación total supone una donación total es decir yo solo podré sentirme completamente radicalmente perfectamente amado si hay alguien que lo apuesta todo por mi solamente así podré sentirme realmente amado realmente amada dirá la mujer solamente así podré sentirme realmente amada hay alguien que lo apuesta todo por mi lo cual demuestra una cosa muy importante lo cual demuestra que el corazón humano está hecho para la donación para siempre a pesar de que se diga que el matrimonio está en decadencia que ya las relaciones no duran que ya el matrimonio es un juguete a pesar de todo lo que se diga el corazón humano está diseñado para eso el corazón humano está diseñado para encontrar cómo entregarse completamente y cómo ser amado absolutamente pero ahora hagámonos una pregunta que tal vez no les va a gustar a los que están enamorados o están casados o quieren casarse hay gente que quiere mucho casarse como por ejemplo le pasó a un vigilante allá en el convento donde yo vivo en Bogotá me lo encontré una noche y el hombre pues tenía que contarle a alguien que se iba a casar como en unos 15 días y le pregunto ¿estás seguro de que quiere casarse? y me dice sí, sí padre estoy muy seguro yo me caso me caso porque me caso mire padre me caso aunque me muera de eso una gran convicción pareciera pareciera que en la donación total de un hombre que ame así a la mujer o de una mujer que ame así al hombre parece que ahí ya hemos llegado a las últimas recámaras del corazón pero no es tan fácil y no es tan fácil por tres razones ni siquiera el amor más perfecto ese príncipe azul aunque ya se sabe que hay mujeres que son muy muy exigentes y cuando les llega el príncipe azul dicen no es el tono de azul que yo quería pero ni siquiera óyeme bien ni siquiera la relación más perfecta ¿por qué? por tres razones que te voy a decir y las tres razones aparecen en el ritual del matrimonio de la santa iglesia católica para que se vea como la iglesia es sabia es madre es maestra y es honesta mira lo que nos enseña la iglesia el día que la persona se está casando yo me estoy imaginando el vigilante de mi convento con esa alegría con su vestido más elegante me estoy casando ese día que se está casando observa lo que le dice la iglesia hasta que la muerte lo separe hasta que la muerte lo separe entonces esa persona con la que hay una relación maravillosa ese hombre extraordinario esa mujer esa bendita maravillosa mujer que me ha amado como nadie me ha amado esa mujer maravillosa esa mujer que parecía perfecta se murió porque hay algo que afecta hay una situación que afecta a todas las mujeres a todas y es que todas se mueren todas se mueren mire cualquier mujer que usted vea se va a morir todas todas son iguales todas se mueren y porque eso es importante no es un chiste porque es importante porque resulta que en el ser humano en todo ser humano hay un hambre de felicidad que va más allá de la muerte es decir ninguna relación por perfecta que sea puede resolver el problema de la de la que de la muerte mi amado papá vive todavía si Dios permite cumplirá 85 años en unos meses mi papá ha quedado viudo quedó viudo hace 7 años realmente fue un matrimonio no perfecto vamos a decir pero realmente un matrimonio muy bello 49 años y 6 meses de casados hermosísimo hermosísimo mi papá sufre mucho es un gran hombre está lleno de amor se sabe muy amado por nosotros sus hijos pero él sufre mucho entonces ni la más perfecta de las parejas va a solucionar el problema de la muerte no lo soluciona segunda limitación la segunda limitación está en el hecho de que el ser humano con el que tú te estás uniendo en matrimonio ese hombre que parece perfecto esa mujer que parece perfecta también tiene sus propios límites también tiene sus propios límites eso que quiere decir eso quiere decir que ese hombre a pesar de todas sus características maravillosas y preciosas no es Dios o sea que en algún momento le sale el egoísmo o le sale la mentira o le sale el orgullo o le sale el resentimiento o le sale la codicia le sale la impaciencia y a veces le sale todo todo a la vez dicho de otra manera todo ser humano decepciona y por eso toda relación de pareja tiene que prepararse para qué para superar frustraciones para llegar al perdón para llegar al sigamos para reconciliarnos para llegar a la negociación sin negociación sin perdón sin superación de la frustración no avanza ninguna pareja tercero usted se casa por ejemplo con esa mujer pero esa mujer no salió ni de la nada ni de una costilla suya salió de donde salió de un ser humano que es conocido internacionalmente como la suegra y es verdad es verdad que hay suegras muy buenas muy muy buenas buenísimas excelentes pero hay que hacer la intersección entre las suegras buenísimas y las suegras vivas ¿sí? casarse no es solamente llegar al mundo de otra persona es llegar a toda una familia entonces son los cuñaditos varios de los cuales les gusta el traguito varios de los cuales se las creen de muy machos siendo infieles a sus respectivas esposas varios de los cuales proponen negocios que parecen sucios entonces su felicidad que usted estimaba perfecta quizás no es tan perfecta porque aun suponiendo que su mujer o su esposo descuelle de modo admirable por encima de todos los demás eso no quita el hecho lamentable de que usted se está casando también en parte con toda una familia así se diga lo contrario no yo no me estoy casando con ella yo me estoy casando solo con ella no es cierto no es cierto pero volvamos a nuestro tema principal nuestro tema principal cual era el amor el amor que va abriendo puertas y que va llegando al corazón y es verdad que en una relación hermosa de amor llegan a conocerse muchísimo una frase que me dijo mi papá me impactó mucho aunque hirió un poco mi orgullo de varón cual frase estando todavía viva mi mamá será cosa de hace unos 10 años llego yo a casa de ellos algo le pregunté y dice mi papá con un gesto de dulce desconsuelo ay hijo a esta edad la que sabe si yo tengo hambre es maruja o sea mi mamá a mi mamá le decía maruja entonces es verdad que llegan a conocerse muchísimo llegan a conocerse muchísimo ya saben cuando el otro tiene sed ya saben cuando tiene sueño cuando tiene preocupación se conocen y se adivinan el pensamiento y completan las frases el uno con el otro esa compenetración puede ser bonita pero no es suficiente por las tres razones que hemos dicho porque siempre pende sobre el ser humano la espada de la muerte porque todo ser humano nos decepciona en uno o en otro sentido y porque yo no solo estoy relacionado con una persona sino también con su mundo y seguro que en ese mundo no me gusta todo pero uno si necesita ese amor uno necesita ese amor que abre puertas y es ahí donde entra esta frase yo no alcanzo a leer aquí donde estoy me ayudan a leerla ¿qué dice? esa frase está en el capítulo tercero del profeta Joel dice el texto griego el Espíritu el Espíritu de Dios el amor el amor de Dios llegando a nosotros se escurre se desliza penetra empapa por eso el Espíritu unge unge acuérdate la diferencia entre el agua y el aceite el agua resbala y cae en cambio el aceite si lo frotas bien parece que penetra el aceite la unción del Espíritu el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado Romanos capítulo 5 Romanos capítulo 5 Dios nos hace una promesa Ezequiel 36 dice que el va a escribir su ley en nuestros corazones y nos va a dar un Espíritu nuevo Ezequiel 36 y Joel capítulo 3 dice Egeo apotup neumatos muepipas ansarca derramaré de mi Espíritu sobre toda carne sobre toda carne el Espíritu Santo que cae el Espíritu Santo que se derrama sobre nosotros con una gran ventaja el Espíritu Santo no está sujeto a la muerte el Espíritu Santo no está sujeto a la imperfección y el Espíritu Santo no está sujeto a las familias imperfectas las tribus imperfectas los clanes imperfectos los imperios imperfectos de esta tierra el Espíritu Santo como bien nos predicaba nuestro diácono Santiago nos lleva a la relación con el Padre y el Hijo este es el amor que necesitábamos este es el fuego que necesitábamos este es el fuego que nos puede hacer personas distintas hombres y mujeres nuevos este es el amor que se escurre que penetra profundamente ¿hasta dónde? ¿hasta dónde? ¿hasta dónde? ¿hasta dónde? ¿hasta el qué? hasta el corazón ese es el que llega hasta el corazón y esa es la sorpresa la sorpresa de saberme amado en la raíz misma de mi ser hay un ser maravilloso Dios verdadero como el Padre hombre verdadero como nosotros su nombre es Jesús Jesucristo y eso sí me hace el favor a Jesús y le dan un aplauso Jesucristo 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 el Señor es el ungido del Padre Jesucristo irradia el Espíritu irradia entonces ¿qué era lo que sentía la gente cuando tenía cerca a Jesús? sentía una persona que me ama que me ama sin límite que me ama de un modo perfecto que me ama de un modo pleno que me ama de un modo irreversible que me ama de un modo victorioso que me ama de un modo innegable que me ama de un modo que parecía imposible eso es lo que la gente siente cuando encuentra Jesús y el poder de ese amor de Jesús que está afuera de nosotros se manifiesta dentro de nosotros por eso el encuentro con Jesucristo es lo más grande que le puede suceder a uno en esta tierra porque encontrarse con Jesucristo es escuchar afuera la misma voz que adentro me habla ¿cuál es la voz que me habla adentro? la voz que me habla adentro es el Espíritu que unge a Cristo me permito recordarles hermanos que la palabra Cristo proviene del griego Christos y Christos quiere decir ungido Cristo es el ungido del Padre ungido con el poder del Espíritu Santo entonces Jesucristo el ungido del Padre lleva ese amor lleva ese amor imposible lleva ese amor irreversible lleva ese amor victorioso lleva ese amor profundo lleva ese amor lleva ese amor penetrante ese amor que hace que hace que uno tenga que exclamar como dice la novia en el cantar de los cantares me están atacando con flechas de amor no me puedo defender yo me puedo defender del que me odia pero no me puedo defender del que me ama porque el que me ama el que me ama bien tiene todas las llaves del corazón este es el fondo del reinado de Jesucristo por eso solo Jesucristo es rey solo el es el rey de reyes porque el tiene las llaves el es el que llega hasta el corazón entonces Jesús Jesucristo Jesucristo es el que trae ese fuego entonces encontrarse con Cristo mira yo a veces trato de explicarlo no lo logro creo que nadie puede lograrlo pero trato de explicarlo tú imagínate una persona que mientras te está hablando afuera tú sientes como si te estuviera hablando también adentro ese es Jesús pero resulta que es que el lenguaje interior la voz interior es la voz del Espíritu Santo que ya se escurrió a través de todas las cerraduras se llaman a través de todas las cerraduras de tu alma más allá de todas las aduanas de tu alma más allá de todas las rejas y candados de tu alma se ha escurrido este aceite bendito esta unción de lo alto que es la unción del Espíritu y entonces el Espíritu te habla adentro aquí hay un pequeño problema antropológico teológico que conviene abordar porque es tan hermoso es que todo lo del Espíritu es bellísimo mira esto que es tan hermoso mira esto ponle cuidado viene esta pregunta ya entendemos porque ningún amor humano es suficiente porque el amor humano está sujeto a la muerte y las demás cosas que dijimos ni aún mi mejor amigo ni aún mi mejor amiga ni aún el esposo la esposa nada ya entendemos pero ahora viene esta pregunta ese ese que me ama de esa manera y que por consiguiente alcanza tan alto poder sobre mí no está de alguna manera violentando mi propio ser o sea una persona que me ama tanto y una persona que por consiguiente llega a tocar la raíz misma el centro mismo de mi ser como decía San Agustín Dios sabe llegar más adentro de mí que yo mismo wow que frase Dios sabe llegar más adentro de mí que yo mismo si el Espíritu Santo es capaz de llegar hasta allá no será que de alguna manera me está violentando y obligando a hacer lo que no soy respuesta no porque la explicación es hermosísima la explicación es esta es que Dios es uno el Padre el Hijo y el Espíritu y resulta que yo soy lo que soy por creación que se atribuye al Padre y es el Espíritu el que llega a mí y me habla el que llega a mí y me unge el que llega a mí y me transforma por la eficazísima intercesión de Cristo el Sumo Sacerdote el buen Pastor que me ha amado sin límite pero como el Padre el Hijo el Espíritu no son tres Dioses sino un solo Dios verdadero entonces el propósito del Espíritu no es distinto ni distante del propósito de Dios Padre Creador escriba esa frase por favor esa frase le va a servir el propósito del Espíritu no es distinto del propósito de Dios Padre Creador ¿sabe por qué es tan importante esa frase? porque solamente y esto sí que me gozo yo en decirlo solamente el Espíritu Santo puede transformarme completamente y sin embargo volverme más lo que yo en realidad soy solo el Espíritu Santo eso parece una contradicción mira lo que estamos diciendo que el Espíritu me transforma y sin embargo al transformarme no me hace ser otra persona sino me hace ser verdaderamente yo mismo porque todo lo que había llegado a mi vida que no venía de Dios todo eso que llegó a mi vida pero que no es de Dios es lo que me hacía ser lo que yo no soy eran las máscaras eran las mentiras eran las cadenas eran las cicatrices era la basura era la hojarasca que me había arrojado mi historia sucia de pecador eso explica porque el Espíritu al mismo tiempo tiene que llegar dentro de mi con la suavidad del aceite que se escurre hasta llegar a lo profundo de mi ser y con la fuerza del fuego que quita que quita que quita toda esa basura y la consume el Espíritu quita toda esa basura óyelo bien el Espíritu te quita todo lo que no eres tú ay Dios ayúdame que estas palabras entren que penetren en el corazón de estos hermanos el Espíritu te quita todo lo que no eres tú el Espíritu te quita toda la basura que no eres tú tú no eres eso dice el Salmo 103 el aleja de nosotros nuestros delitos el Espíritu te quita lo que te sobra el Espíritu te quita lo que no eres tú y como lo quita con el poder del incendio de amor que viene del Padre eso es lo que el Espíritu trae a tu vida entonces el Espíritu una vez que te quita lo que no eres tú que es lo que deja el plan original de Dios Padre renovado por la fuerza de la redención del Hijo hecho posible por el Espíritu mismo que es amor viene el Espíritu a nosotros y hace esa maravilla en nuestras vidas y yo que puedo hacer para recibir eso en el libro de los hechos de los apóstoles se nos cuenta de un hombre que veía a Pedro hacer milagros este hombre era un brujo se le presenta como un mago pero mago en ese contexto significa brujo era un brujo que andaba invocando espíritus de distintas clases y él se dio cuenta que Pedro tenía poder para hacer exorcismos y milagros y entonces le ofreció a Pedro un poco de dinero y le dijo oye te voy a dar esta plata y enséñame como es que se hace para hacer esos milagros que tú haces ese señor se llamaba Simón de ahí viene una palabra que se utiliza en teología simonía la simonía es la pretensión de comprar lo que solo Dios puede dar con el don de su espíritu es decir comprar la gracia comprar lo sagrado eso se llama simonía yo como puedo llegar a esa experiencia del espíritu yo como puedo llegar a eso evidentemente no se trata de simonía el camino no va a ser la simonía el camino no es dar dinero eso no se compra ni se vende entonces como se llega allá como se llega a recibir ese espíritu lo único que yo tengo que hacer lo único y esto es lo maravilloso que nos viene enseñando la renovación carismática desde el día número uno lo único que yo tengo que hacer es abrir mi corazón y decirle al señor aquí estoy ven 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 espíritu de Dios ven espíritu santo ven espíritu de Jesucristo espíritu que ungiste a Jesucristo ven 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 a mí yo lo que puedo hacer yo no puedo comprarlo yo no puedo obligarlo yo no puedo deducirlo yo no puedo explicarlo yo no puedo producirlo que puedo hacer con el espíritu yo puedo solamente fiarme de él confiar en él invocar su presencia llamarlo con humilde corazón por eso por eso le llama la iglesia padre de los pobres yo lo que puedo hacer es llamarlo invocarlo pedirle rogarle ven no me dejes no nos abandones ven ven espíritu santo y ahí termina hermanos esta pequeña catequesis vamos a hacer el resumen a ver si nos acordamos entre todos primero la complejidad del corazón humano segundo la ley de Moisés y porque era insuficiente porque el problema está adentro y la ley se queda afuera tercero cuáles son las llaves que van abriendo hacia el corazón las del amor sirve entonces encontrarse con un príncipe azul o en su defecto tres o cuatro sapos no no sirve porque no sirve porque el ser humano tiene limitaciones inherentes entonces quien es el único que puede llegar hasta lo profundo el que nos prometió derramaré mi espíritu sobre toda carne y con la suavidad de su ternura el espíritu santo se desliza penetra unge ah yo no puedo dejar de citar a mi amigo Tomás solius dei estilab inanimam solamente solamente Dios puede deslizarse en el corazón humano solamente Dios pero al mismo tiempo siendo suave es poderoso suave en su unción pero poderoso para batallar contra las basuras el óxido la hojarasca la mentira las máscaras que han estado ensuciando lo que tú eres que es lo que hace el espíritu entonces el espíritu me transforma haciendo que yo llegue a ser verdaderamente lo que Dios quiso de mi es decir el espíritu me devuelve mi verdadero yo solamente en el llego a ser plenamente gloria al padre al hijo y al espíritu santo de pie por favor vamos a orar no lo puedo comprar no le puedo obligar no le puedo obligar no lo puedo deducir no lo puedo entender no lo puedo producir no lo puedo intercambiar que puedo hacer suplicar suplicar y confiar y el viene el viene oiga que hermoso será encontrarse con Cristo o sea tú imagínate alguien es que yo estoy fascinado por Jesús no porque es que además no es algo que yo imagino es algo que yo he vivido aunque sea un poquito pero yo lo he vivido cuando te encuentras con alguien que cuando te habla por fuera te habla por dentro y tú sientes lo que dijeron los de la policía del templo nadie nadie ha hablado nunca como él nadie o no no era simplemente la estructura de su discurso es que me habla por dentro es que me hace nuevo ven espíritu si nosotros oramos con humildad con confianza con perseverancia el señor viene he's coming he's coming he's coming el señor viene ven espíritu a ver quien ora quien ora conmigo ven espíritu el señor ven espíritu por dentro de la